Gracias por ver el video. Ahora estás hablando de masacre. Hemos iniciado el año, ya van dos y ¿cómo Fusina? Pues va a contraatacar la delincuencia. Así es, bueno, gracias por la oportunidad y poder tener este espacio para poder informar a la población acerca del plan de trabajo que tenemos diseñado para poder hacer frente a los diferentes retos y desafíos que este año nos plantea, la misión que nos han encomendado. Como usted bien decía, estamos conscientes de la problemática que está ocurriendo aquí a nivel nacional y particularmente aquí en la región noroccidental del país. El problema lo tenemos claramente identificado. La situación de la criminalidad pues ha tenido una alza y materializada lógicamente por las bandas criminales que han perpetuado mucha violencia instrumental y premeditada. Pero también es importante hacer ver que el conflicto cotidiano que tienen las personas, las diferentes familias muchas veces enfrentadas también nos produce un tipo de violencia espontánea. Incluso uno de los aspectos que analizamos hace poco con respecto a revisar la problemática precisamente era eso, que si bien es cierto que tenemos problemas de violencia instrumental, pero también tenemos problemas de violencia espontánea. Y eso se produce por la mala convivencia que hay entre las personas. Entonces en el plan de trabajo nosotros estamos diseñando objetivos que no solamente tienen que ver con desarticular las bandas criminales. Venimos con un nuevo concepto operacional, venimos a reconfigurar completamente el ambiente operativo para poder dar mejores resultados en este año. Y no solamente enfrentando a las bandas criminales, sino que también tenemos que llegar a las diferentes comunidades, a las diferentes asociaciones patronales, comunitarias, para poder llevar también un mensaje, para poder llevar un programa, para que permita una mayor convivencia ciudadana y podamos mejorar un poco más esta situación. Hablando de sectores, recientemente varias muertes se han dado en el sector de la Rivera Hernández, que podemos decir que el año 2019 se mantuvo tranquilo, pero ahora ha recrudecido la violencia. En esos sectores que ya están reconocidos como calientes, ¿qué van a hacer ahí? Bueno, mire, nosotros venimos con un plan de intervención, plan de intervención donde nosotros vamos a ejercer un dominio completo de todos estos lugares donde nosotros sabemos y tenemos plenamente identificado que son lugares donde se ha recrudecido la violencia y donde se han asentado las bandas criminales. Entonces, aquí son, ZULI, acciones de carácter directo. Nosotros venimos cumpliendo la ley, siempre respetando los derechos humanos, haciendo nuestro trabajo en el cumplimiento de las normas establecidas. Y el plan es básicamente dominar, ejercer una acción directa y poder intervenir en este tipo de colonias, de barrios, para poder quitarle a las bandas criminales la hegemonía y el dominio que ellos han tenido por muchos años en estos lugares. Muchas gracias, el coronel Bueso, el nuevo comandante de Fusina, brindándonos detalles de cómo van a encarar este año 2020 aquí en la zona noroccidental. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjibar, vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.